Hola, mi nombre es Harold. Hola, mi nombre es Juan Pablo. Somos guardaparques en el Parque Nacional Chiripón. Estamos muy preocupados por la situación actual de nuestro país por el incremento de casos por COVID-19. Somos autoridad de policía y atendemos la visitación turística diaria del parque. Realizamos actividades de prevención, protección y control en delitos ambientales. Hacemos el registro y atención diario de visitantes al parque. Por lo que debemos exponernos diariamente a la interacción con otras personas que no son de nuestra burbuja social. A pesar de que nuestra institución ha hecho la solitud formal para que se nos incorpore a los grupos de vacunación, hasta el momento no estamos vacunados y tampoco estamos en los grupos a vacunar. Por lo tanto, muy respetuosamente, hacemos el llamado a las autoridades de salud para que se nos tomen cuenta dentro de los grupos prioritarios a vacunar. Harold y Juan Pablo son guardaparques en el Parque Nacional Chiripón, en Pérez Celedón, y explican muy bien el trabajo que hacen. Y es que esos funcionarios, a pesar de las labores que tienen, no forman parte de ningún grupo de vacunación contra el COVID-19. Ellos manifestaron su preocupación. Hey, San Romero, es importante que nos vacunemos para proteger a nuestras familias y las personas que nos visiten. Por este medio queremos solicitar a las autoridades correspondientes que nos incluyan dentro de la vacunación contra el COVID-19. Nosotros estamos en una situación bastante complicada. Atendemos mucho público, turistas. También interactuamos con muchas personas, por lo que vemos necesario que se nos incluyan, tanto así para protegernos nosotros, así como también a las demás personas. De la Reserva Biológica del Bicentenario de la República, considero que es importante vacunarnos porque somos la primera línea de defensa y protección de nuestros bosques y también quienes atendemos a los visitantes de nuestras áreas protegidas. Sobre este tema, la conferencia de prensa del gobierno de este martes, TV Sur Canal 14 planteó la consulta al ministro de Salud, quien manifestó que por error no se habían incluido. La realiza TV Sur Canal 14, también para el doctor Salas. Los guardaparques están solicitando ser incluidos en los grupos de vacunación debido a las funciones de policía que desempeñan y la atención diaria de miles de turistas. Han analizado esta situación e incluirlo debido al riesgo que tienen todos los días. Por ejemplo, en el Chiripó, durante la búsqueda de una turista, eran los únicos de los cuerpos de socorro sin tener la vacuna. Sí, es correcto. Los guardaparques se van a vacunar. Estos están contemplados dentro del Grupo 1, pero por algún asunto interno no se había enviado la indicación, pero sí van a ser sujetos a vacunación como parte del Grupo 1. Sobre el tema, consultamos posterior a la conferencia de prensa al Departamento de Prensa del Ministerio de Salud para conocer los detalles de cuándo comenzarán a vacunar a los guardaparques. Sin embargo, al cierre edición no obtuvimos respuesta. Estaremos pendientes de este tema.